Bueno, reiterando el saludo, estamos conversando sobre la pertinencia de algunas técnicas no paramétricas y de la necesidad de utilizarlas en aquellos casos que no se satisfacen, los supuestos, sobre todo el de norma. Otra prueba no paramétrica muy útil y que mencioné en el video anterior en el ANOVA, un paramétrico, se validan unos supuestos, como es el de normalidad, el de independencia, el de homogeneidad, de varianzas, pero esa independencia precisamente lo validamos con una prueba de estas, la prueba de rachas, y esa prueba de rachas tiene su utilidad precisamente en determinar cuándo esos tratamientos, si estamos en el enfoque de diseño experimental, realmente nos cumple el supuesto para poder utilizar esa técnica, o si no tendríamos que pasarnos a una cruz calwánis, por ejemplo, aunque si se falla el supuesto de aleatoriedad, el problema es más grave, porque ya indicaría que hay una especie de sesgo en la toma de la muestra, y esa situación sí es dificilísima, o mejor dicho, ahí habría que buscar otras estrategias, incluso tomar un muestreo adicional. Ya si no se cumple el de normalidad, hubo de homogeneidad de varianzas, pues sí tenemos la contraparte en estas técnicas no paramétricas, como ya mencionamos, Friedman sí es muestras relacionadas, Cruz Calwález sí no son relacionadas, y son obviamente más de dos, más de dos variables. Pues bien, ¿qué es la definición de rachas? Pues rachas es una sucesión de eventos de la misma categoría. Aquí en el de la derecha, parte superior, se observa que es una sucesión de eventos siempre ascendente, hay una tendencia al ascenso, se incrementan los valores, digámoslo de alguna forma. No, pues eso lo que me está diciendo es que no hay aleatoriedad, y no hay aleatoriedad por esa tendencia. Entonces ya marca definitivamente eso. Lo mismo en la parte inferior, el de la derecha, pero ya es porque hay tantas rachas, porque la racha es cada cambio, aquí hay subo o baja, subo o bajo, etc. Entonces ya ahí la situación también se nos vuelve de esa manera. O sea, las rachas son, o mejor, la no aleatoriedad se nos consolida o la identificamos cuando hay muchas rachas o demasiado pocas. Ya, cosa contrario, como las que observamos en otros esquemas, podemos ya presumir la aleatoriedad. En la inferior no se marca aleatoriedad porque hay una especie de ciclo, y por lo tanto eso indica que mis datos tienen algún componente que no está bien, que está influenciado por algo. Y eso lleva a no utilizar determinadas técnicas o que el muestreo no pueda ser adecuado. Entonces, y es una técnica no paramétrica. Por lo tanto, son situaciones que tenemos que abordar e identificar y saberlas tratar y cuándo se requiere. Bien, las pruebas de rachas, en últimas, lo que se pretende es, también hay hipótesis, como en todos los casos de las paramétricas, y una de ellas es que los elementos de la muestra están mezclados aleatoriamente, contra que los elementos no están mezclados. Esto fue cuando vimos también el tema de rachas de Wolf-Wolfovich, en el cuadro anterior, el del video pasado, donde observábamos el tema de parado muestra, la de rachas parado muestra. Entonces, yo puedo tener valores para hombres o mujeres, o para solteros y casados, o para enfermos, no enfermos, fuman, no fuman, etcétera, y mirar la variable que queremos analizar, si esos resultados se mezclan en esos valores, o por el contrario no. Y ahí es donde estamos validando estos supuestos y decísimos tan mezclados aleatoriamente, o hay alguna tendencia o alguna situación que identifica a unos con respecto a los otros. Y eso es necesario hacerlo en algunas técnicas que necesitamos usar de las mismas paramétricas también. Por lo tanto, es fundamental e importante saber construirlas. Ahora, una panorámica muy general en el de ruta del SPSS. Aquí específicamente está para lo de rachas, pero lo puedo extrapolar a las otras. Aquí tenemos el tema de analizar, que es donde está todo lo clave, todas las órdenes de procedimiento del programa. Luego pruebas no paramétricas. Y ahí se abre una gama importante de opciones. Gama importante quiere decir, aquí tenemos para una muestra, la tengo para nuestras, independientes, relacionadas, etc. Y hay muchas otras. La chi cuadrado, la binomial, la de rachas, surge por ahí la de Pearson, surge la de Moses, surge la de Magnima, y todas con un objetivo claro a ser tratadas. Por lo tanto, el tema aquí de la conversación es tener claridad que cuando los datos no satisfacen el supuesto de normalidad, cuando se obtienen nuestras pequeñas, o cuando incluso se tiene todo el tema de variables cualitativas, estas son las, digamos, la ruta o los procedimientos a trabajar con el programa. Y obviamente entender las salidas, o sea, en los temas del SIC, cuando utilizamos dependiente, independiente, etc. Todo ese manejo, y en las, obviamente, el tema de la asociación, variables cualis o variables quantis, que es el tema ya más bien de correlación. Todo eso se aborda por esos menú, y por, obviamente, el identificar todas estas salidas. Hay algunas salidas un poco sensisimples, pero eso es lo que nos sirve para interpretar lo que hay que valorar. Aquí obtenemos, por ejemplo, el valor de SIC, en la prueba de rachas. .021, aquí nos da algo similar. Pero aquí lo que estaríamos diciendo es que esa variable que estamos trabajando no es normal. Perdón, no es aleatoria. El valor de la prueba es la mediana, en este caso. Son medidas de posición. Y lo que se analiza es cuántos valores hay por encima de esa mediana y cuántos por debajo. Y con ello llegamos a calcular el valor Z y, por ende, luego al SIC. Que al ser menor de 0.5, entonces ya vimos la hipótesis, no están mezcladas aleatoriamente si fueran dos o no son, o esa sola variable no es aleatoria si fuese una sola. En la parte inferior hay otra variable que ya me da 0.579. Efectivamente esa sí cumpliría el supuesto. Pero lo que trato de mostrar es, digamos que las técnicas son simples, amigables, la salida también y fácil de entender. Pero más que eso es precisamente que esto hay que validarlo en la mayoría, en muchas técnicas, antes de irnos de una vez a utilizar las técnicas más tradicionales como son la inferencia paramétrica, los intervalos de confianza tradicionales para una media, diferencia de medias, con varianzas conocidas, etc. En los ANOVAS también de unos factores, todo esto hay que validarlo primero. Bien, yo quería pues esa mención de estos temas también porque estamos en invitación para realizar el curso de estadística no paramétrica donde se abordarán todos estos temas incluso apoyados también en el programa EPIDAT, uno de los programas más fuertes en el tema de datos tabulados, en el tema de tablas de M por N o en tablas de 2 por 2 para hacer diversos cálculos y diversas hipótesis o validar diversas hipótesis de asociación entre esas variables cualitativas. Bien, la invitación es entonces para mirar el tema de la estadística no paramétrica, reflexionar sobre las técnicas que estamos usando en la actualidad y si lo estamos haciendo adecuadamente que es perfectamente maravilloso, ahí es lo que se debe hacer. En caso contrario es hacer ese llamado la validación de supuestos, el tema de la normalidad, el tema de muestras pequeñas, el tema de explorar los datos primero que todo para poder tomar una decisión en qué técnicas se pueden utilizar. Voy a dejar el video acá y entro a las preguntas que me puedan realizar. Muchas gracias por estar con nosotros.